La última vez que te vi, no te vi tan bien No tenía nada que envidiarte Decías que era el fin, que nada iba a cambiar Y que tus ojos no brillaban como antes Tal vez seas mejor, ya no vernos mal Es tan doloroso Dulce carmesí, esperabas más de mí Tengo algo que contarte No puedo despegarme el todo Tantos corazones rotos La última vez que te vi, no te vi tan bien No tenía nada que envidiarte Decías que era el fin, que nada iba a cambiar Y que tus ojos no brillaban como antes Tal vez sea mejor, ya no vernos mal Es tan doloroso Es tan doloroso Dulce carmesí, esperabas más de mí Tengo algo que contarte No sé No puedo despegarme el todo No puedo despegarme el todo Tantos corazones rotos No puedo despegarme el todo Los dos corazones rotos Los dos corazones rotos